¡Jajajaja! Cuento uno, dos y tres Tres pasitos yo daré Cuento uno, dos y tres Así quiero jugar ¡Jajaja! ¡Jajaja! Cuento cuatro, cinco y seis Seis burbujas soplaré Cuento cuatro, cinco y seis Así quiero jugar Siete, ocho, nueve y diez Diez pesitos les daré Siete, ocho, nueve y diez Así quiero jugar Cuento uno, dos y tres Tres vueltitas yo daré Cuento uno, dos y tres Así quiero jugar ¡Jajaja! Cuento cuatro, cinco y seis Seis saltitos yo daré Cuento cuatro, cinco y seis Así quiero jugar ¡Jajaja! 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 Siete, ocho, nueve y diez Diez pesitos les daré Siete, ocho, nueve y diez Así quiero jugar Así quiero jugar ¡Jajaja! 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 Con el agua y muchos fideos Se prepara un plato muy rico Se cocina en una casero Si es posible que sea redón Se coloca el fuego muy fuerte Cuidado que está muy caliente Se le pone condivén Y aquí se termina este cuento Con el agua y muchos pide Se prepara un plato muy rico Se cocina en una casero Si es posible que sea redón Se coloca el fuego muy fuerte Con cuidado que está muy caliente Se le pone condimento Y aquí se termina este cuento Con el agua y muchos pide Se prepara un plato muy rico Se cocina en una casero Si es posible que sea redón Se coloca el fuego muy fuerte Con cuidado que está muy caliente Se le pone condimento Y aquí se termina este cuento Hay un telefonito que es muy popular Uno le dice móvil y otro celular Mi papi tiene uno que me gusta a mi Y mami tiene otro que hace cling 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 Suena el telefonito Cling 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 Es el de mi mamá Ring 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 Ahora suena el otro Ese es el de mi papá El otro día mi mamá El otro día mi mamá se lo olvidó Mi papi la llamaba y nunca respondió Y yo escuchaba el otro día mi mamá Y yo escuchaba algo haciendo cling 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 Y pude al fin tenerlo solo para mí Cling 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 Suena el telefonito Cling 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 Es el de mi mamá Ring 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 Ahora suena el otro Ese es el de mi papá Cling 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 Suena el telefonito Cling 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 Es el de mi mamá Ring 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 Ahora suena el otro Ese es el de mi papá Hay un telefonito que es muy popular Uno le dice móvil y otro celular Y ahora que soy grande y mucho crecí ¿Por qué no me regalan uno para mí? Cling 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 Suena el telefonito Cling 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 Es el de mi mamá Ring 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 Ahora suena el otro Ese es el de mi papá Cling 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 Suena el telefonito Cling 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 Es el de mi mamá Ring 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 Ahora suena el otro Ese es el de mi papá Y ese es el de mi mamá Y ese es el de mi mamá Y ese es el de mi papá Y uno y dos y tres Un dos tres ¿Qué tiene la sopa del bebé? ¿Qué tiene la sopa del bebé? Será que tiene la sopa del bebé? Será que tiene espinaca Será que tiene tomate Será que tiene tomate Será que tiene lentejas Será que tiene raticheta Será que tiene raticheta Y uno y dos y tres Un, dos, tres ¿Qué tiene la sopa del bebé? ¿Qué tiene la sopa del bebé? ¿Será que tiene harina? ¿Será que tiene mandarina? ¿Será que tiene morón? ¿Será que tiene un camión? ¡Y uno, y dos, y tres! Un, dos, tres ¿Qué tiene la sopa del bebé? ¿Qué tiene la sopa del bebé? ¿Será que tiene rabanito? ¿Será que tiene jengadito? ¿Será que tiene canela? ¿Será que tiene vergena? ¡Qué buena! ¡Y uno, y dos, y tres! Un, dos, tres ¿Qué tiene la sopa del bebé? ¿Qué tiene la sopa del bebé? ¿Será que tiene patata? ¿Será que tiene calabaza? ¿Será que tiene jacaré? ¿Será que tiene puré? ¡Y uno, y dos, y tres! ¡Un, dos, tres! ¿Qué tiene la sopa del bebé? ¿Qué tiene la sopa del bebé? ¿Será que tiene maná? ¿Será que tiene jabalí? ¿Será que tiene palmitos? ¿Será que tiene figuritos? ¡Y uno, y dos, y tres! ¡Un, dos, tres! ¿Qué tiene la sopa del bebé? 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 ¿Será que tiene la sopa del bebé? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Aaah! ¡Qué rico! ¡Mmm! Tengo un mundo de sensaciones Un mundo de vibraciones Que te puedo regalar Tengo fesura para brindarte Caricias para entregarte Si tú me quieres amar Serán los días más felices Que puedas tú vivir Con luz de mil matices Que tengo para ti Tengo mil brazos para abrazarte Mil bocas para besarte Mis sueños puestos en ti Tengo poemas de amor y rosas Y cosas maravillosas Y todo es para ti Serán los días más felices Que puedas tú vivir Con luz de mil matices Que tengo para ti Tengo mil brazos para abrazarte Mil bocas para besarte Mis sueños puestos en ti Tengo poemas de amor y rosas Y cosas maravillosas Y son todas para ti Serán los días más felices Que puedas tú vivir Con luz de mil matices Con luz de mil matices Que tengo para ti Tengo mil brazos para abrazarte Mil bocas para besarte Mis sueños puestos en ti Tengo poemas de amor y rosas Tengo poemas de amor y rosas Y cosas maravillosas Y todo es para ti Tengo Aquí tengo mamá Tu dibujo Qué bonito que me salió el sol Y le puse una nube cerquita Con la forma de tu corazón Mi dibujo no está tan prolijo Se le escapa del borde el color Como siempre se escapan tus besos Cuando llego Me quedo Me voy Aquí tengo mamá Tu dibujo Con la nube Y también Con el sol Voy a hacerle también al dibujo Pajaritos y aquí una flor Una casa con puerta y ventanas Chimenea, techito y balcón Mi dibujo Mi dibujo no está tan prolijo Se le escapa del borde el color Como siempre se escapan tus besos Cuando llego Me quedo Me voy Aquí tengo mamá Tu dibujo Con la nube Y también Con el sol Aquí tengo a mamá Tu dibujo Con la nube Y también Con el sol Me despierto muy temprano Tengo ganas de jugar Tomo mi pelota y hasta el cielo Quiero llegar Quiero llegar No quiero jugar solito Y te empiezo a buscar No te encuentro en ningún sitio Entonces me pongo a cantar Cucurocucu ¿Dónde estás tú? Cucurucucu, cucurucucu, cucurucucu Cucurucucu, ¿dónde estás tú? Busco por toda la casa para ver a dónde estás Yo ya tengo mi pelota y la empiezo a botar Oigo ruidos a lo lejos, no te quieras esconder Miro abajo de la cama ¡Y por fin te encontré! Cucurucucu, cucurucucu Cucurucucu, ahí estás tú Cucurucucu, cucurucucu Cucurucucu, ahí estás tú Tú te escondes, yo te encuentro todo el día sin parar Descansemos un poquito antes de volver a jugar Cucurucucu, cucurucucu Cucurucucu, ¿dónde estás tú? Cucurucucu, cucurucucu Cucurucucu, ahí estás tú Cucurucucu 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 Quiero mi chupete para ir a dormir Cuando sea grande ya no lo voy a pedir Quiero mi chupete Quiero mi chupete, conmigo siempre está Y me dice Cucurucu, chau chau Deseale suerte Cucurucu, chau chau Adiós chupete Cucurucu, chau chau Deseale suerte Cucurucu, chau chau Adiós chupete Ya no quiero el chupete Porque ya crecí Ahora es el momento Me voy a divertir Ya no quiero el chupete Para nada más Soy un niño grande Y ahora me toca jugar Mami dice que soy grande Y ya no uso chupete Que vino el astronauta Y lo subió al cuete Me quedo contento Jugando con mis juguetes Mami sonriendo Me pellizca el cachete Y cantamos Chuchu, chau chau Deseale suerte Chuchu, chau chau Adiós chupete Chuchu, chau chau Deseale suerte Chuchu, chau chau Adiós Adiós chupete Adiós chupete Adiós Chuchu, chau chau Y una esponja verde Que hace mil lobitos En mi bañera Con mis toquecitos Cuando pataleo Chuchu, chau chau Chuchu, chau chau Todo lo saltito En mi bañera Ya no debo estar de pie No debo estar de pie Pues si me resbalo Me puedo caer Cuando es la hora Cuando es la hora Cuando es la hora No debo estar de pie No debo estar de pie No debo estar de pie Ya estoy limpito El baño termino Mi mamá me seca Con todo su amor Mi mamá me seca Que contento estoy Duerme ya Dulce bien Mi capullo De nardo Despacito Duerme bien Como la abeja Como la abeja En la flor Duerme ya Dulce bien Duerme ya Dulce amor Dulce sueños Tendrás Al oír mi canción Duerme ya Dulce bien Mi capullo De nardo Despacito 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 Duerme bien Como la abeja En la flor Duerme ya Dulce bien Duerme ya Dulce amor Dulce sueños Tendrás Al oír mi canción Duerme ya Duerme ya Dulce bien Duerme ya Mi capullo De nardo Mi capullo Despacito Duérmete Como la abeja En la flor Duerme ya Duerme bien Duerme ya Duerme ya Dulce amor Dulce sueños Tendrás Al oír mi canción Dulce De nardo Al oír mi canción Dio